¿Has pensado en comenzar a brindar servicios de refuerzo sonoro para eventos, ya sea matrimonios, en recintos pequeños, fiestas o asociarte con un DJ para hacer eventos? Tal vez sí, pero cuando comienzas a buscar lo que realmente necesitas para el trabajo, te confundes porque unas personas te dicen una cosa y otras te dicen todo lo contrario. Despreocúpate, porque en el RGTIP de hoy resolveremos todas tus dudas para que puedas comenzar en el mundo del audio profesional. Primero, debemos saber que la cadena de equipamiento necesario a interconectar se denomina como cadena electroacústica. Y eso es debido a que esta cadena tiene elementos tanto acústicos que combinados con otros que son eléctricos, van haciendo que la energía fluya a través de dicha cadena. Por ejemplo, si queremos que nuestra voz suene con un nivel mayor, debemos pasar primero por un micrófono y al final, a través de un altavoz, una cadena electroacústica se compone por una fuente sonora, un transductor electroacústico, un preamplificador, mixer de audio, consola, etc., un procesador, si es el caso, un amplificador de potencia y un altavoz o una caja. Como primer elemento, debemos contar con una consola de audio o un mixer de audio o la mal denominada mesa de sonido. Este dispositivo electrónico es donde convergen entradas y salidas de audio. Es algo así como el cerebro de toda nuestra cadena electroacústica. En la actualidad, existen formatos analógicos o digitales y se determinan dentro de cada segmento, sea este pequeño o grande, dependiendo de la cantidad de prestaciones y la cantidad de señales de entrada y de salida que estos dispositivos nos ofrecen. El segundo elemento es una caja acústica pasiva con amplificador de potencia o una caja acústica activa. Este elemento es el que hará que nuestra señal de audio que sale desde nuestra consola de audio se amplifique según el nivel que deseamos, para tener el máximo de cobertura dependiendo del espacio en el que nos encontramos. Si la caja que poseemos es pasiva, debemos contar con un amplificador de potencia, el cual le proporcionará la señal ya amplificada para que la caja reproduzca la señal al nivel que deseamos. Si nuestra caja acústica es activa, significa que viene con un amplificador incorporado dentro de ella, por lo que solo debemos conectar la señal de audio de salida desde nuestra consola hacia nuestra caja. La potencia de nuestras cajas determinará cuán fuerte o el alcance que tendrá en distancia. A mayor potencia, mayor alcance y por ende, más fuerte sonará. Como dato, debes verificar que la potencia que ofrezca tu caja se encuentre medida en watts e RMS, ya que ésta es la potencia real a la cual trabajará como máximo. El tercer elemento que no debe faltar es un micrófono. La función de un micrófono es muy importante, debido a que por medio de éste se genera la transformación de las ondas sonoras, que entregan a la cápsula y la transforman en ondas eléctricas. Luego de que esto ocurre, la señal entra a la consola de audio para poder ser manipulada en frecuencia o en nivel. A este fenómeno en física se le denomina como transducción electroacústica. El cuarto elemento infaltable son los cables de audio y de poder. ¿Qué seríamos si los cables de audio? Los cables de audio se encargan de llevar dicha señal eléctrica que les comenté anteriormente hasta su destino, que podría ser una consola de audio, una interfase de audio o a una caja acústica activa o pasiva. Hay diferentes tipos de cables para diferentes aplicaciones o señales de audio. Los más comunes son los cables XLRs, los más llamados Canon, en formato macho y hembra, uno en cada extremo. Éste se utiliza mayormente para interconectar un micrófono. Cable plug. Este cable mayoritariamente se utiliza la interconexión de instrumentos como guitarras, bajos, teclados, hacia una consola, una interfase, una caja acústica y se caracteriza porque en ambos extremos del cable encontramos conectores plug de un cuarto de pulgada. Cable mini plug a dos plug. Este cable nos sirve para interconectar una señal de audio desde cualquier reproductor, ya sea un computador, un mp3, un discman, un goldman, un celular, lo que sea. Y eso se puede conectar a nuestra caja activa o a una consola de audio. Posee un conector mini plug de 3,5 milímetros como el de tus audífonos. Y en el otro extremo posee dos conectores plug en formato un cuarto de pulgada. Cable Spicon. Este cable nos sirve para interconectar la salida de un amplificador de potencia hacia nuestras cajas acústica. Está compuesto por dos conectores Spicon en formato hembra volante. Por ende, da lo mismo el extremo que conectemos entre la caja o el amplificador. Cables de poder. Estos cables son esenciales para que nuestros equipos puedan ser energizados y puedan funcionar. Ya estamos casi listos. Con nuestra cadena electroacústica funcionando perfecto, solo nos faltan un par de atriles para nuestras cajas acústicas y así darle la altura necesaria para cubrir mejor el espacio. Además de nuestro atril para el micrófono. Ahora que ya sabes los elementos necesarios para comenzar tu emprendimiento en la industria del entretenimiento y el espectáculo, te invitamos a nuestra tienda para que nuestros técnicos te asesoren en el equipamiento que se ajuste de mejor manera a lo que tú necesitas. ¡Nos vemos en un próximo Ergetip! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!